¡Apostadores de Dorado Tarde! De nuevo, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 63-55 para este viernes 19 de noviembre. Supervisan nuestros sorteos delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos, Paga Todo para que puedas disfrutar de nuestra aplicación y su cursal web. Y muy atentos, Ganadores de Dorado Tarde, su número 5-5-6-0. Verifiquemos, 5-5-6-0. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto el resultado. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para todo. Feliz tarde.